Un día como hoy, pero de 1890 nació en San Pedro Piedra Gorda, hoy Cuauhtémoc, la maestra y arqueóloga Eulalia Guzmán, que destacó por realizar múltiples investigaciones referentes a la arqueología y dedicó parte de su tiempo a impulsar la educación de las mujeres trabajadoras y de las clases sociales más desfavorecidas. Entre las investigaciones arqueológicas en que estuvo involucrada Eulalia Guzmán, se encuentra el supuesto descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica de México Tenochtitlán, y que asumió el poder en 1520, justo un año antes de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés. Este es un caso en el que la polémica ha reinado, por las múltiples inconsistencias, el mal manejo de la investigación y hasta por tener fines políticos tal descubrimiento. Recordando a Eulalia Guzmán Barrón, zacatecana invaluable en 1949, exactamente el 26 de septiembre, Eulalia. Guzmán declaró públicamente que había encontrado los restos del tlatoani mexica Cuauhtémoc en el pueblo de Ixcateopan, guerrero, específicamente en la iglesia del pueblo. Además, se contaba que una familia del municipio tenía en su poder y resguardo algunos documentos que señalaban el lugar exacto del entierro. Los trabajos de excavación estuvieron a cargo de Eulalia Guzmán, que en posteriores investigaciones se dijo que se precipitó a realizar los trabajos sin contar con la técnica suficiente, pues ¿quién había sido comisionado para tales trabajos? Por el arquitecto Ignacio Marquina, entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, era el arqueólogo Carlos Margain, quien no llegó a tiempo al lugar. Para 1951, Eulalia Guzmán volvió a excavar el montículo arqueológico. Y según evidencias del periodista Eliseo Salmerón se pudo observar la falta de técnica que Guzmán usó en cada una de las intervenciones. Tiempo después se determinó que los restos y los objetos encontrados, huesos calcinados, una punta de lanza y una placa ovalada con la inscripción, 1525 a 1529. Reyes Coatemo, carecían de rigor histórico y veracidad científica, esto, luego de que tres comisiones acudieran a analizar los trabajos de la maestra zacatecana. La polémica sobre si era no. No los restos de Coatemo se extendió por casi 30 años, hasta que la comisión encargada decidió ponerle punto final a la investigación arqueológica, a pesar de la presión que recibieron los comisionados para que reconocieran la veracidad de los restos encontrados. El dictamen que emitieron los comisionados, entre otras cosas, señala, no hay bases científicas para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción, Ixcateopan, Guerrero, Sean. Los restos de Coatemo, último señor de los mexicas y heroico defensor de México Tenochtitlan, ya para entonces se reconocería que los documentos habían sido forzados que el entierro se había hecho de manera reciente y que carecía de realidad el relato que se pretendía pasar por tradición oral con respecto a la conexión entre Coatemo y el pueblo de Ixcateopan. Cuando se desconoce el patrimonio zacatecas prehispánico pese a los estudios que negaron la autenticidad de los objetos y restos encontrados durante la excavación, la zacatecana Eulalia Guzmán siempre sostuvo que el entierro y los objetos y huesos encontrados eran legítimos y que si pertenecían al último Tlatoán y Mexica de México Tenochtitlán. Dictamen final de la investigación la comisión para la revisión y nuevos estudios de los hallazgos de Ixcateopan emitió el siguiente dictamen final de sus investigaciones en 1976 primero que los restos óseos pertenecen a ocho individuos y provienen de distintas épocas y diversas formas de enterramiento segundo que la joven mestiza adulta cuyos restos faciales y piezas dentarias forman parte del hallazgo de Ixcateopan no pudo haber sido enterrada en 1529 tercero que el entierro no pudo haberse realizado bajo el altar mayor de Santa María de la Asunción en 1529 ya que existió una primera iglesia en otro sitio de Ixcateopan y la construcción del templo actual no se inició hasta 1550. Cuando muy temprano cuarto que la tradición oral no arranca del siglo XVI y que en su forma actual se conoce únicamente a partir de 1949 quinto que todos los documentos tanto los que dieron origen al hallazgo como los presentados posteriormente son apócrifos y fueron elaborados después de 1917 sexto que si bien la manufactura de la placa ovalada puede fecharse en el siglo XVI las características de la inscripción que contiene corresponden a una escritura reciente séptimo que las demás conclusiones de los estudios realizados no sólo no contradicen sino en su gran mayoría apoyan los puntos anteriormente señalados la comisión para la revisión y nuevos estudios de los hallazgos de Ixcateopan emite este dictamen final. No hay base científica para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción Ixcateopan, guerrero, sean los restos de Cuauhtémoc, último señor de los mexicas y heroico defensor de México Tenochtitlán. Lee más. De El Sol de Zacatecas Cultura Eulalia Guzmán supo romper esquemas de su época cultura celebrarán 80 años del INA en el Museo de Guadalupe.